Por la información que todos recibimos de los casos de hospitalizaciones, de los casos de gravedad y desafortunadamente las defunciones que pueda haber o que hubo, la gente ya toma más conciencia de la importancia que ha tenido la vacunación. Entonces, un claro ejemplo es ahorita el aumento de contagios que hubo recientemente y que ahorita ya se ve que disminuyó bastante, que ya no hubo tantas hospitalizaciones, ya no se saturó tanto el sector salud, los hospitales y lo mejor, la noticia de que no hubo tantas defunciones, que es a lo que aspira el Programa Nacional de Vacunación. No hay otra aspiración más que la salud y evitar en la medida de lo posible la mayor cantidad de defunciones, por eso la importancia de que aprovechemos este evento para los que nunca se han vacunado.